Hola a todos y bienvenidos de nuevo resumidos para ti, hoy estaremos cubriendo algo un poco más tenebroso de lo normal, así que prepárense, están advertidos, porque este es el thriller de 2019, Midsommar, antes de comenzar asegúrate de dejar un me gusta, un comentario y suscribirte resumidos para ti si te gusta el resumen, pequeña advertencia, este video contiene spoilers de la película, comencemos. Al principio vemos a una niña llamada Dani que llama a sus padres después de recibir un correo electrónico aterrador de su hermana, al mismo tiempo vemos que los padres están completamente desmayados y todas sus llamadas van directamente al buzón de voz, luego vemos a Dani mirando el email donde su hermana Terry ha escrito que ya no puede seguir, al igual que sus padres, y que es hora de decir adiós. Dani luego llama frenéticamente a su novio Christian que está sentado con sus amigos en un bar, durante su conversación con Christian descubrimos que la hermana de Dani sufre un trastorno bipolar, y Christian dice que solo envió el correo electrónico para buscar atención, y que todo va a estar bien, luego Dani llama a otra amiga suya y le dice a su amiga que puede sentir que la relación es solo una carga, y que Christian probablemente está pensando en terminarla muy pronto. En medio de todo esto recibe una llamada de otro número, y la escena cambia, y vemos a Christian con sus amigos, mientras él discute como desea terminar la relación, y su amigo Mark le dice que ya es hora de hacerlo, ya que Dani necesita ayuda, verdadera ayuda. Christian recibe una llamada de Dani otra vez, y Dani llora histéricamente por teléfono, y sus gritos son tan agonizantes que me dan escalofríos. Resulta que Terry decidió acabar con su propia vida, y mató a sus padres en un elaborado envenenamiento con monóxido de carbono. Mientras los bomberos investigan lo que sucedió, Christian finalmente va y consuela a Dani mientras ella sigue llorando con una histeria masiva. Si, este no es un buen augurio para el resto de la película, se los prometo. En la siguiente escena vemos a Dani muy angustiada, mientras acompaña a Christian a una fiesta donde se supone que debe encontrarse con sus amigos. Ahí descubrimos que Christian tiene un amigo llamado Pearl que tiene ascendencia sueca, y dado que otro amigo llamado Josh necesita ir a Suecia para una tesis, les ha pedido a todos sus amigos, incluido a Christian, que también lo acompañen. Cuando la pareja regresa a casa, Dani confronta a Christian por no contarle sobre el viaje, y Christian se queda sin respuesta para darle. Dado que ella no está súper enojada, podemos notar que ella no está dispuesta a perder a alguien por culpa de su disconformidad. Problemas de abandono Al día siguiente Christian le cuenta a sus amigos que invitó a Dani a acompañarlos, pero los amigos de Christian están visiblemente incómodos. Más tarde Dani viene a su apartamento para pasar el rato con los amigos de Christian, y mientras que unos están muy incómodos con ella, Pearl habla con Dani sobre cómo se estaba especializando en antropología, al igual que Josh y Christian. También le cuenta a Dani sobre la comunidad de la que es, y le muestra algunas fotos, y ella queda hipnotizada. En la siguiente escena vemos que todos se van a Suecia. Cuando todos llegan a Suecia, de camino a la comuna, Pearl les presenta al grupo a su hermano y a sus amigos Simon y Connie de Inglaterra. El hermano de Pearl les da hongos mágicos a todos, pero Dani duda un poco en tomarlos, y Mark está visiblemente molesto con ella. Mark, mientras está drogado, se da cuenta de lo que es el sol de medianoche, y se asusta un poco porque es de día a las 9 pm. Dani tiene un viaje realmente malo, y comienza a ver a su familia, y también se vuelve muy consciente de que las personas a su alrededor se ríen de ella. Todos se dirigen a la comuna, y ella se ve tranquila. Tienen su festival de solsticio de verano que ocurre cada 90 años. La gente se ve tan pacífica como podría ser. En la siguiente escena vemos un par de niños jugando. Una de las chicas suecas del lugar, quien también es la hermana de Pearl, está enamorada de Christian, e intenta coquetear con él. Pearl lleva a todos donde se quedarían, y es un lugar hermoso. Cuando están a punto de dormir, Pearl le dice que a la primera ceremonia es a testupa, que es al día siguiente, y se supone que debe dar miedo. Anteriormente, les dice, o mejor dicho, casualmente menciona que a la edad de 72 años, se supone que todos los ancianos deben ser despachados de la comunidad. Pero no explica cómo se supone que deben ser despachados, o lo que esto significa realmente. Al día siguiente, todos comen juntos, y de repente las dos personas más ancianas se levantan, y comienzan un extraño ritual en el que tararean y hacen extraños ruidos. Los dos son recogidos junto con sus sillas, y llevados a la cima de un acantilado. La única persona que se queda atrás es Mark, ya que no está muy interesado. En el acantilado, las dos personas más ancianas de antes cumplen un ritual marcando su sangre con una piedra. Y luego la mujer salta del acantilado, y cae a su muerte. El horror de los invitados arruina el ambiente, y el ritual completamente. El hombre hace lo mismo, pero desafortunadamente sobrevive. Y todos los que lo rodean imitan inquietamente su dolor y gemidos, en una extraña forma de empatizar con él. Luego, el hombre es sacado de su miseria con un mazo, en una de las más horribles escenas de esta película que va a quedar olvidada. Todos los visitantes, incluido Danny, observan con absoluto horror. Esta no era la forma en la que se debía llevar el ritual. Se supone que los ancianos tienen la decisión sobre cuándo terminar con sus propias vidas. Los sonidos que hace su cráneo, cuando está siendo aplastado, se quedan contigo para siempre. En la siguiente escena, Christian se dirige a Josh, y él le dice que él también desea hacer su tesis sobre el mismo tema, y comienzan a discutir. Christian le dice a Josh que ha tomado una decisión, y se aleja. Por otro lado, Danny sufre una crisis al ver a dos personas perder la vida. Y justo cuando Danny está convencida de que quiere irse, Bella convence de lo contrario y le pide que se quede. Los cuerpos de antes son luego incendiados frente a toda la multitud. Más tarde esa noche, mientras todos duermen, Danny observa a Mark mientras una mujer local lo atrae afuera y se lo llevan en un automóvil. O eso cree que todos la han dejado atrás. Danny incluso ve a los miembros de su familia muertos, y resulta que fue una pesadilla debido a la pastilla para dormir que le quitó a Josh más temprano. Mientras tanto, Maja desliza algo debajo de la cama de Christian. Al día siguiente, Mark está mucho mejor. Y Penn le dice a Christian que Maja siente algo por él. Al mismo tiempo, Mark sigue adelante y accidentalmente orina en un árbol sagrado, y los lugareños se vuelven locos por la ira. También resulta que Simón ha dejado el lugar y ha dejado atrás a Connie. Y más tarde, cuando todos están comiendo nuevamente, Maja le da a Christian un pastel de carne con su bello público. Lo cual es una forma desagradable de no solo mostrar su interés en él, sino de hacer magia y hechizar a Christian para que se sienta atraído hacia ella. Una de las mujeres de antes viene y se lleva a Mark. Más tarde esa noche, Josh se cuela en la habitación donde guardan su libro sagrado e intenta leerlo. Pero alguien que lleva una máscara hecha con la cara desarrollada de Mark lo atrapa y lo golpea en la cabeza hasta su último aliento. Y descubrimos que Mark probablemente también esté muerto por haber orinado en el árbol sagrado anteriormente. Al día siguiente, Dani y Christian toman bebidas que los hacen alucinar. Y Dani participa en este ritual de baile junto con todas las demás mujeres. En el ritual, como Dani es la última mujer en seguir bailando, es coronada la reina de Mayo por la gente del lugar. Luego la llevan a una fiesta donde la sientan como la reina. En medio de la fiesta, Maya se levanta y le indica a Christian que la siga, ya que Christian todavía está alucinando. Mientras tanto, se llevan a Dani en un carruaje y Christian se sienta allí en total confusión. Luego dirigen a Christian a un granero donde hay muchas mujeres desnudas y en el medio se encuentra Maya, esperando a que Christian la embarace. Mientras Christian está en proceso de aparearse con ella, todas las mujeres que están alrededor comienzan a imitar los gemidos de Maya, convirtiéndolo en un ritual incómodamente empático. Ni siquiera sé si Christian puede darle sentido a algo de lo que está ocurriendo, ya que parece que está perdido en un trance. Dani llega y a pesar de que le dicen que no lo haga, va a ver que está tramando Christian y queda rota. Ella comienza a llorar histéricamente nuevamente y otras mujeres entre los lugareños la respaldan y la ayudan a canalizar su tristeza imitando sus llantos. Christian sale corriendo tan pronto como se da cuenta de que todos están siendo utilizados para algunos rituales enfermizos. Y mientras corre, comienza a encontrar a todos los que han perdido la vida. Primero ve la pierna de Josh sobresaliendo del suelo. Y luego ve el cuerpo de Simon suspendido por hilos que lo atraviesan. Sus ojos arrancados y reemplazados por girasoles. Uno de los miembros mayores de la comunidad deja inconsciente a Christian con polvo. Y tan pronto como se despierta, le dicen a Christian que no puede hablar ni moverse. No es que no debía, sino que literalmente no puede. Resulta que según sus creencias, para deshacerse de los males de su sociedad deben honrar a los dioses sacrificando a un total de nueve personas. Cuatro tenían que ser personas de su comunidad. Cuatro tenían que ser personas ajenas a su comunidad. Y la última persona en ser sacrificada tenía que ser elegida por la reina de Mayo. Que es Dani. Resulta que todo era un plan elaborado y se suponía que Pell traería a todos a su comunidad. El hermano de Pell y otro hombre deciden ofrecerse como voluntarios para morir. Según la decisión de Dani, tiene que elegir entre Christian y uno de los lugareños para que muera la última persona. Después de mucho llorar y pensar... Dani decide que debe ser Christian quien debe ser el último sacrificio. Los miembros locales de la comuna matan a un oso pardo y lo destripan lo suficiente como para dejar espacio para un humano. Luego toman a Christian y lo meten dentro del oso. Y usando una silla de ruedas lo llevan al granero. Dentro del granero los lugareños ya han reunido todos los cuerpos que han sido decorados de formas extrañas. Tiene neno y flores saliendo de sus narices, bocas y ojos. Y luego se prende fuego a todo el granero frente a los ojos de Dani cuando finalmente se ve a sí misma salir de su relación tóxica. Y observa a Christian mientras muere quemado, incapaz de hablar o incluso de gritar. Lo que hace que la situación sea diez veces más aterradora. Todos afuera imitan los gritos de las personas que estaban vivas adentro siendo quemadas. Y Dani todavía observa. Primero en absoluta agonía y tristeza. Pero lentamente y de una manera bastante aterradora, su seño fruncido se convierte en una sonrisa escalofriante. Y se da cuenta de que Christian ya no existe. Dani finalmente cede a su locura mientras sonríe. Y ahí es donde la película termina abruptamente. Me encantan los recursos de imagen. El historia en la cual gira alrededor de una relación que necesita terminar porque no es saludablemente. Y simplemente debe arder. Sin embargo, esta es probablemente una de las películas más aterradoras. Si no es que la más aterradora que he visto en los últimos diez años. Uff. Si no la has visto e incluso ahora te entieras de ella, no dejes que este resumen sea el final. Yo digo que la película en sí es perturbadora. Yo la recomiendo mucho a cualquiera que le gusten los buenos sustos. ¿Pero qué opinan ustedes? Déjenme saberlo en los comentarios. Y si te gustó el resumen, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo. Hasta la próxima.